¡Buenos días! ¿Qué les servimos? ¿Tú trabajas en esta cafetería? Sí. ¿Pues cuántos años tienes? 12, pero tengo que trabajar para ayudar a mi familia. Mi otro compañero también tiene 12 años. No nos pagan mucho, pero podemos comer algo aquí, aunque sea una vez al día. ¿Y no estudias? ¿A qué hora, señito? Si entro bien temprano y salgo bien tarde. Es muy importante que el Estado mexicano cumpla con sus obligaciones de prevenir y erradicar las formas de trabajo infantil que representan una violación a los derechos de niñas, niños y adolescentes, frenan su desarrollo y producen daños físicos y psicológicos. Otras de las tareas pendientes que tiene el Estado mexicano es atender las causas que puedan obligar a este segmento de la población a dejar la escuela. 12 de junio, Día Mundial contra el Trabajo Infantil, la Secretaría Ejecutiva del SIPINA y Tejiendo Redes Infancia a Favor del Respeto de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Si conoces algún caso de explotación laboral infantil, repórtalo a la Línea Nacional contra la Trata de Personas. 800-553-3000 Merecemos respeto a nuestros derechos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!